Yo, vas a empezar a hacer una canción, hazlo porque te nazca, hazlo por pasión Por ese sentimiento que te llena de ilusión, que no escriba tu billetera sino tu corazón No vengo a callar bocas, solo vengo a abrir mentes, escribo algo que nazca en tu subconsciente No importa el género que sea un poco de trap, no lo hagas por moda, hazlo porque te acomoda Una canción se hace con el sentimiento por una mujer, una causa que llevas dentro de la diferencia Entre el rap y el reggaetón, unos lo hacen por moda y otros lo hacen por pasión No se confundan o atacó todo el género trapero, solo algunos que empezaron siendo raperos Les gustó la fama y cambiaron el hip hop, conocieron a Maluma y se olvidaron de Noob Dog Si vas a empezar a hacer una canción, hazlo porque te nazca, hazlo por pasión Por ese sentimiento que te llena de ilusión, que no escriba tu billetera sino tu corazón Cambian de estilo como cambian un calzón, es una maldición esta nueva generación Cambiaron su voz y suena como un rock hop, después de tomar cinco vasos de puro ron ron Hizo más duro que un botor caterpillar y al que no le gusta que se eche un poco de vaselina Ahora te apoderas tu, la octava maravilla, hablando de sexo con esa molesta bolsadilla Ahora tengas complejos de cuaderno, te tatuarás la cara como un enfermo Te sacas fotos aparentando tener dinero y juras que te conoce todo el barrio entero Si vas a empezar a hacer una canción, hazlo porque te nazca, hazlo por pasión Por ese sentimiento que te llena de ilusión, que no escriba tu billetera sino tu corazón No te gusta entonces, anda tú a los latin grammy, dile que te pongan de nuevo de la rima fácil También que tus letras aportan a la cultura, que merecen también el nombre de la literatura Si vas a empezar a hacer una canción, hazlo porque te nazca, hazlo por pasión Por ese sentimiento que te llena de ilusión, que no escriba tu billetera sino tu corazón Rafa E. Durán, B.B.D. Film, Luis M.C.Rap, Coyo T.P. Clarenda Yo, S.C.